A ver compa y dice así, se llama el Manicero compa y abusado Ahora por ahí en el YouTube tenemos más de 200 videos de todas las tocadas que hace este niño por ahí Por ahí le llaman el niño a la guitarra, vamos a ver si dice así compa Se llama el Manicero y dice así compa A ver si es así A ver si es así Vamos Acelerando el Manicero A ver hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo A ver como hacen los caballos Echa aplauso A ver hasta abajo A ver como hacen las manos A ver A ver como hacen las manos Que chilen como la botella A ver si es así 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 ¡Más aplausos! ¡Vamos a la puerta! ¡A ver! ¿Quién quiere que se la suba a la cabeza? ¡Que se la suba! ¡Sí! ¡Y anda buscando novia! ¡Para que se ríe el pueblo! ¡A ver! ¡A la cabeza! ¡A uno! ¡A la cabeza! ¡A ver! ¡Suba! ¡Vuelta! 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 ¡Ese! ¡Ese pasa! ¡No le damos vaso! ¡Mira hermano! ¡Nos trajimos de Culiacán y no me ha pagado el coyote! ¡Todavía me lo debe! ¡Nos trajimos de Culiacán, Sinaloa! ¡No me ha pagado el coyote el cabrón! ¡Vuelta! 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 ¡A ver la C unsere parte! ¡Vámonos! ¡Vámonos!